México es imparable y así continuará. Yo voy a terminar mi primaria en el año 2000, ¿y tú? Ellos siguen naciendo y creciendo como si nada. ¿Ellos qué van a saber? ¿Hay que trabajar? Claro, no hay de otra. Hay que trabajar duro. Ese es el camino y la fuerza está en ti. Únete a México. Gracias.